El 5 de enero es sin duda una jornada muy emotiva para los niños y las familias de Secadero. Desde la tenencia de alcaldía se programaba un día lleno de diversión y de momentos mágicos que los más pequeños no van a poder olvidar. Las actividades comenzaban con el arrastre de latas, que cada año es más sorprendente y que cuenta con figuras más impresionantes, una tradición ya consolidada entre los vecinos y que hace especial ilusión a los más pequeños, que sueltan globos al tiempo que lanzan sus deseos dirigidos a los reyes magos. La concejala de Secadero, Noelia Rodríguez, ha explicado que la programación continuaba con una fiesta de animación en la carpa mientras llegaban los reyes. Ya a partir de las 6 salía la cabalgata de los reyes magos desde el colegio Los Almendros, que este año contaba con muchos niños que iban disfrazados. Una cabalgata llena de luz, animación y muy vistosa. Tras la cabalgata, los niños pudieron visitar a Melchor, Gaspar y Baltasar en la carpa municipal para recibir sus regalos.